Allá en la hacienda del Potrillo El tigre no respetaba, valiente y atravesado Al cerro se remontaba para robarse el ganado Vestido siempre de charro, montaba su buen caballo Con sus espuelas plateadas, sonriente y enamorado Jesús Cedillo era un hombre que trabajaba en el campo Tenía una mujer bonita que al tigre le había gustado Para evitar la tragedia, la joven había pensado Darle su amor al malvado, el tigre francisco heredía Mientras Cedillo cegaba la hierba de sus terrenos El tigre ya se llevaba a la mujer de sus sueños Cuando Cedillo lo subió, se fue enseguida a buscarlo Se remontó entre la sierra con intención de matarlo Y al pie de verdes nopales, al verse se resolvieron De cerca los dos rivales y de balazos se dieron Música Y el tigre fue devorado por cientos de sopilotes Y aquí se acaba el corrido de tan terrible tragedia Del pobre Jesús Cedillo y el tigre francisco heredía Música Música